¡Llega el momento que esperan todos los carnavaleros! Abrimos la puerta imaginaria de nuestro corsódromo. El abogado se transforma en guerrero. El ama de casa es ahora una diosa. Todos tienen la magia del carnaval. ¡Wale Wai Chuse Carnavaliza! Comienza Eterno Carnaval. Comienza Eterno Carnaval. ¡Carnaval! Esta noche te invito a bailar. A sentir la pasión de mi carnaval. Al ritmo de mi ciudad. Y mira que tus sueños se hacen realidad. Deja las penas atrás. Yo quiero verte cantar. En las premias se escuchan tambores. ¡Repiquetear! Y hoy, sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Sé feliz cantando, dale brinda suelta a la emoción. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval. Hola, hola, hola. Bienvenidos. Aquí comienza otra edición de Eterno Carnaval por Máxima. Un mágico mundo encontrarás en Eterno Carnaval por Máximo Carnaval por Máximo Carnaval. Un drama que se vive y contagia la pasión de mi ciudad. Personajes, historias compartidas con tristeza, con alegría. Sí, señores, comenzamos otro programa de Eterno Carnaval directamente desde el Corsódromo. Hoy estamos ya ubicados por acá, donde hay distintas fotografías. Por un lado tenemos lo que significa zona boleterías con turistas que están adquiriendo sus ubicaciones, gente de la ciudad. Por otro lado, bueno, ahí se está armando uno de los ensayos de, en este caso, batería ritmo demoledor. Y por otro lado, gente pasando ya para lo que será la tercera noche del Corzo Popular Matecito. Así que se está empezando a armar todo un espectáculo realmente, bueno, muy lindo. Nosotros durante todo el año estamos haciendo el aguante, esperando que llegue este momento. Con respecto a lo que hablaba de boleterías, hay que decir que hay una muy buena presencia de público. Vamos a tratar de hablar con algunos de ellos. También se ve un interesante movimiento, gente que está pasando, familias, rumbo a lo que será el Corzo Popular Matecito. Bueno, algunos colectivos que empiezan a llegar, con los integrantes, de que esta es otra de las postales que nos regala esta tarde del viernes. Le damos la bienvenida a nuestro operador. ¿Cómo le va, Santiago Iquín? ¡Despierta la ciudad! ¡Despierta el carnaval! ¡Despierta Walehuaychú! Porque volvió la recana, volvió la más popular, volvió la comparsa del Club Juventud Unida. Con toda la furia del oeste, arrasa, pasa y atrapa. ¡Papelito! ¡Arriba a todos los puntos! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡No cansa la popular! Muy buen arranque musical, se nota cuando, bueno, nuestro operador ahí está haciendo el aguante a la gente del Club Juventud Unida. Bueno, vamos a ver si podemos hablar con público. Estamos en vivo para Radio Máxima. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿No compras de entrada para cuándo? Para mañana. No, no sé. ¿No sos de Walehuaychú? Sí, soy de Walehuaychú. ¿Venís siempre al carnaval? Por supuesto, todos los años. ¿Pincha de alguna comparsa? Aracheví. De mi parte, Aracheví. ¿Es la primera vez que vas a venir este año? Sí, 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 sí. No he podido. He tenido otros eventos. ¿Has visto algo por la televisión, por las imágenes, nada? Nada, nada, nada. Solamente he escuchado la música y, bueno, vengo para sorprenderme mañana. Se me sorprenda mucho Aracheví. Bueno, ¿cuánta gente viene con tu grupo? Somos cuatro. ¿Todos de Walehuaychú? Sí, sí, sí. Dos niñas y los adultos. Bueno, está bueno. ¿Sabías que ahora te venden, comprando con el descuento para local, las ubicaciones para la acecha que quieras? Ah, no, no, sabía. Estaba poco informada. No, es buena una de las novedades de este año. Dale, dale. Buenísimo. Bueno, ¿la niña hincha de quién? ¿Te gustan todas? Es la primera vez. Dale, comió ratón la... La primera vez. ¿No viste nunca? No, 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 no. Bueno, esperemos que se lleve una... Se ve que se va a hacer de papelito, o el papá es de papelito. Sí, a ver, a ver. Tomé, ¿ya de quién? ¿Vení? ¿De papelito o papelito? ¿La viste este año por televisión? Nada. No hemos venido ya. Es la primera vez. Bueno, yo quisiera saber el domingo, el mediodía, después de haber visto, cómo va a ser la interna. Se habla, gana la mía, gana la tuya, o en el almuerzo nada. No, a ver, hasta el domingo, a ver si habrá algo de eso. Porque yo sé que hay familias que ese tema no se toca, por lo menos a la hora de comer. Y hay otro donde dice, bueno, ah, sí que ganas, no te preparo la comida, prepáratela vos. No, no, no es así en caso. Tiene que remuer tu apelito. Tiene que remuer tu apelito. Sí, hace mucho que no salen campeones. Sí, y ustedes están dulces porque vienen tres años seguidos. ¿Y qué te parece? De tantos años, o sea, soy de recibe siempre, ¿no? Desde ahora que es campeón, de toda la vida. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, gente comprando, entonces, a ver si hablamos con alguien más. Bueno, estamos en vivo para Radio Máxima, ¿de dónde sos? Yo de La Plata. ¿Te mirabas que venís al carnaval? No, no, no. Hace cuatro o cinco años que vení. Todos los años. ¿Te hiciste fanático de alguna comparta? Papelito. ¿Ya viste algo por televisión? Sí, sí, algo que me gusta. Papelito, creo. ¿Vienes bien, Papelito? Creo que va a ganar. Y contame, ¿cuántos días te quedás en Golego 8? No, vine hoy y me voy el domingo. ¿Venís a ver el carnaval nada más? Nada más que ver el carnaval. ¿Cuánta gente viene con vos? Mi esposa y mi sobrina. ¿Qué te parecieron los precios en la ciudad? Digo, ¿consumiste algo? ¿Compraste algo? No, no difiere mucho de donde yo vivo. Está como La Plata, digamos. Es más, creo que acá un poco me abrazó. Bueno, mucha suerte. Bueno, gente que viene a visitarnos. Bueno, buenas tardes, estamos en vivo para Radio Móxima. ¿De dónde venís? No, no, gracias. Bueno, a ver. ¿Ustedes de dónde son, chicos? De acá. ¿Vienen siempre al carnaval? Sí. ¿Son dichas alguna comportada? De Mari y Mari. Y claro, este año no sale y se alienta alguna otra. ¿Está permitido o no? No, no. No, no, no. Universal, como el público no. A mirarla. A disfrutar, a bailar y eso con las tres. Sí, sí, sí. Está para tomar un poquito de agua también, pero... No, nada más. Sí. Bueno, ¿cómo ven esto de que ahora a los locales les venden la ubicación anticipado? Siendo que con la entrada ustedes tienen el 50% de descuento. Claro. ¿Venden o no venden? Sí, sí, la venden, la venden. Ah, no, no. No, 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 la venden, claro. No, y está bien. Está bien que venden todo. Claro, bueno, ese era un reclamo, digamos, de la gente. Sí, sí. Porque, ¿cómo era hasta ahora? El mismo día, sábado, recién ahí te vendían con el descuento en el sábado, por eso se armaban semejantes coles. Claro, sí, sí. No, está bien, mejor porque la gente tiene que comprar antes. Sí, sí, para comprar antes. Sí, sí, para comprar antes. Sí, sí. Pero y como fanático de Mari Mari, ¿les intriga saber quién, cuándo arranca la comparsa, quién va a ser el director? No, es ella, se tiene que ir a venir a acompañar. ¿Te intriga o no? Sí, sí, sí. ¿Quién te gustaría que sea? No, en la versión, no, no sé. ¿Está viendo tantas cosas ahí adentro? Ah, sí, sí. ¿Puede seguir Vuterio o no? Me reservo. Me ponés el... No, está bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hay gente que viene comprando. A ver, se dio un punto que de los tres que entrevistamos hay dos locales y uno que viene de La Plata. A ver. Buenas tardes. Estamos en vivo para Radio Máxima. ¿De dónde vienen? De Alcorta, al sur de Santa Fe. ¿Primera vez que vienen? No, la tercera. ¿Se acuerdan cómo fue la primera vez? ¿Cuándo? Sí, en el año... ...ponerle... ...2003, 2004. ¿Hace muchos años? Sí, sí, hace rato que no venimos ahora. Bueno, sí, sí, ¿son fanáticos de alguna comparto? No, no tenemos ni idea. ¿Volvieron en el 2010? Somos de River y de Boca. Pero acá tenés otra, acá tenés comparto. Venimos en el 2010 de nuevo y ahora volvemos a él, para que él conozca. Para que él conozca. Nosotros somos de River y eso, y esa de Boca. De Boca. ¿Se arma el río en tu casa o no? No. No. Bueno, ¿cuántos días se quedan en Gualeguchú? Estuvimos en Nianto Baisal, acampando, cuatro días. Después nos fuimos a Concepción, dos días, y volvimos para acá, hasta el lunes por lo menos. Bueno, ¿qué les parecieron los precios acá en Gualeguchú? No, no recorrimos mucho, la verdad. Comimos siempre en el camping. Y fue... ¿Compraron ahí en el camping? Claro, sí. ¿Los precios ahí qué les parecieron? Sí. ¿Fueron como los de allá, digamos, de Alcorta? Sí, tienen un poquito más, pero es normal, por el lugar de donde estábamos. ¿Qué es lo más lindo que tiene Nianto Baisal? Ay, nos quedamos fascinados. La costa, la playa. El atardecer. Divino, divino. Le faltaría un poco de mantención a los baños. No, como que ya en medio he venido abajo. Venimos también hace muchísimos años y como que le falta un poco de mantención. Y decime, ¿con qué te pensás encontrar acá en el Corsódromo? ¿Ya pudiste recorrer algo? Porque desde el 2003 para acá, o desde el 2010, que fue la última vez, cambió mucho. Mirá, recién estábamos por la costanera y nos pareció hermosísimo. Está hermoso. Guale Gualeguchú. Bueno, bienvenido y que tengan una buena noche. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bueno, gente que viene entonces de Santa Fe para poder disfrutar del carnaval. Bueno, nos vamos a ir alejando. La verdad que hay una buena cantidad de gente en la zona de boleterías. Como siempre, bueno, son las dos colas. Como es el sistema, en una os sacás la entrada y en la otra ya te entregan y te cobran. Así que, por eso es decir, de todas maneras, también está funcionando la ventanilla del centro, que la gente que ya ha comprado, que tiene algún tipo de, o mejor dicho, que viene a retirar la entrada. Así que, bueno, de esta forma, nos estamos alejando un poco de lo que es la zona de boleterías. Vamos a pedirle a nuestro operador, poneme, ya que pusiste un poquito de papelitos, poneme algo en vivo de las otras compartas, así nos vamos trasladando hacia la zona de la pasarela, a ver si enganchamos el ensayo de ritmo demoledor. ¡Arriba todo el mundo, señores! ¡Esto se mira bailando! ¡Aquita, quita, 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 quita la bandera! ¡Dale! ¡Llevanta esa bandera, viene alto! ¡Aquitara! ¡Aquitara! ¡Vaya! 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 Muy bien, ahí nos vamos acercando a la zona del centro. Bueno, bueno, todavía recién se está armando lo que es el corso popular. Teníamos entendido que había un ensayo de ritmo demoledor, pero todavía no han llegado los muchachos. No sé si cambiaron de escenario. Bueno, lo cierto es que ahora estamos dirigiéndonos hacia la zona donde se está preparando el corso popular. Estuvimos recién charlando con la gente de sonido, con Isabel Sirigoitía y con Pilo Díaz, los encargados de armar toda esta cuestión. Muy bien. Y ahí, ahí me están indicando que se está preparando una de las batucadas. Ah, hay ensayos, hicieron otra seña. Pero, hay otro ensayo por allá. A ver si se llega a escuchar. 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 Gracias. Gracias. Viaje y vuelta al Nández Baisal. Por otro lado, la posibilidad de llevarte los colores de tu comparsa en las manos. Y también estamos sorteando entradas para la cuarta noche del Carnaval del País. Esto será, solamente tenés que dejar tu nombre y tus tres últimos números. La consigna es quiénes son los directores de Batucada de esta edición 2020. Dejás estos datos, tu nombre y tus tres últimos números y vas a participar en el sorteo que lo vamos a hacer mañana cerca del mediodía. Eso puede ser a través del contestador en el 42-46 o también a través del grupo de Facebook. Y también estamos sumando a Instagram para que aquellos que tienen esta red social puedan hacerlo. Bueno, ya estamos en la zona donde se está preparando el corso matecito. Ya hemos ingresado a lo que será el comienzo de la pasarela. Ya hay gente, recordemos que este año está previsto, o esta noche mejor dicho, está previsto que comience a las 21 horas en forma puntual para poder terminar a la una de la mañana. Ya hay gente ocupando alguna de las silla. Bueno, con respecto a lo que había sido la primera noche, el resultado, o sea, hubo menos gente que en esta segunda. Así que será una incógnita a ver cómo responde al público en esta tercera noche. Recordemos que esta es la tercera de cuatro noches previstas, así que resta una más. Después vendrá el entierro del carnaval y el, bueno, el corso infantil. Esas son las actividades que están previstas. Mucha gente trabajando en las cantinas, gente que está trabajando en los controles, el tema de la fuma. En esta zona, la semana anterior, está ubicada la ambulancia. Por ahora acá no la estamos observando. A ver si se está ubicada en el sector. Bueno, el escenario ya está montado, está funcionando. Se escucha, se defonde seguramente la música. Bueno, algunas sillas que ya presentan público por acá, reservadas. Bueno, ahí está la ambulancia. Bueno, en este caso está colocada en lo que sería el centro del corso matricito, en la zona central. Bueno, como es clásico, en el corso matricito ya hay gente bailando. Se vienen a divertirse. Vamos a ver si podemos hablar con alguno de los cantineros, con alguno de los vendedores de fuma. Bueno, buenas noches. Estamos en vivo para Radio Máxima. ¿Cómo fue la venta de la segunda noche? Contame. Ah, la segunda noche fue media flota. En comparación con la primera, digamos. Sí, sí. La primera fue mejor que la segunda. Algunos me hablaban de que en la primera se vendió el doble de lo que fue la segunda. Sí, sí, se vendió el doble. Ahora no, no. En la segunda se vendió casi nada. Porque si no, yo vendí cuatro cosas y a estas dos y medio, por así. Bueno, contame, a ver, ¿cuánto sale la espuma? 70 pesos. ¿Hay algún descuento por cantidad o...? No, no, no. ¿70 pesos? 70 pesos, no. ¿De la misma espuma para todos? Sí, para todos, todas para las mismas. Bueno, ¿y las ganancias de esto para que, en el caso de ustedes, cómo se repartan? Ah, no, nosotros ganamos 10 pesos por tarritos. ¿Esa es la ganancia de tu trabajo? Sí, mi trabajo, sí. Si no más cantidad de tarritos es, más ganancio. Lógico, lógico. Ahí, para eso, pagamos los tarros y ahí vengamos la ganancia a nosotros. Bueno, ojalá que esta noche venga buena cantidad de gente. Ojalá, así podemos hacer un manguito de todo para llevar algo de la comida a la casa. Claro, porque esto, ¿a dónde va una changa para vos? Claro, sí, todos estamos haciendo changas. Si no vendemos nosotros, si no vendemos, es nada. Bueno, ¿y vos sos el sostén de la familia? Sí, sí, ahora sí. ¿Y este viene de hacer tu trabajo? Sí, sí, esta es la changa, tenemos lo bien, la gente. Acá, esta vez tenemos esta changa, trabajamos en la semana aparte. ¿Y fuera de esto, qué es lo que haces? También es changa, también. Nosotros trabajamos de... Acá somos changarinas, nosotros trabajamos en la plaza Ramírez, somos changarinas. ¿Y cómo viene este año? Por ahora, viene más, más, más. Por nosotros, acá en Botaparau y viene más, más. ¿Se mueve poco? Sí, se mueve poco. Nada, a otra época, ahora casi nada. ¿Con los turistas hacerse algo o no? No, no, no te puedo decir nada porque yo no ando en eso, yo hago mis chagas y hago nada. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Bueno, este es un ejemplo de, a ver, para mucha de esta gente, es un ingreso importante. Están esperando que el cuarto matecito sea convocante, que venga mucha gente, como para poder hacerse de unos presos. Vamos a hablar con algunos de los cantineros. A ver si podemos hablar. Bueno, este es un Navarra. Buenas tardes, estamos en vivo para Radio Máxima. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Bien? Sí, dígame. Bueno, vos estás, barra de tragos. Barra de tragos, sí, sí. Ahora, bueno, no se vende alcohol, solamente licuados y jugos asimidos y todo eso. Bueno, la primera noche, ¿cómo te fue? La primera noche estuvimos bien, 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 sí. Se vendió, salió licuados, daiquíres, sí, sí, la verdad, bastante linda. ¿Qué es lo que más se vendía? Lo que más se vendía, licuados, jugos frutales y algunos daiquíres. Bueno, y al prohibirse la venta de alcohol, ¿cómo fue la segunda noche? Y al prohibir la venta de alcohol, fue un poquito menos, obviamente, porque salían muchos daiquíres frutales. Pero bueno, ahora lo que más sale es licuado a banana, con leche, licuado hasta el agua. Pero bueno, tranquilo más que nada. Lo que se genera acá en la cantina, ¿cómo se reparte, digamos, en la ganancia, digamos? No, no, y bueno, yo creo que lo que se genera acá es obviamente nuestro, ¿no? Se vende, bueno, obviamente no es tan poco tanto la ganancia, pero por lo menos... Es un ingreso. Es un ingreso que nos salga, ¿no? Y aparte de esta cantina, ¿vos trabajás en otro lado? Sí, sí, yo vendo condimentos por la mañana, y bueno, y salen eventos en la barra móvil. O sea que hacés como vendedor en la calle. Comunante, exactamente. ¿Cómo viene la venta este año? Bien, bien, la verdad que sí. A la mañana sí, la gente con la hora va a tanto. Bueno, ojalá que sea una buena noche. Bueno, bueno, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Gracias. Bueno, acá es la barra de tragos, o licuado ahora al agua o a la leche. La barra móvil, con mucha fruta. Veremos, bueno, cuál será el resultado o no. Bueno, hay que decir que está faltando más o menos media hora para comenzar el corto martesita. Y donde sea hay algunas parrillas chaumeando, están listas para trabajar. A ver, vamos a hablar con alguno de los, otros de los cantineros. Con el Chorri, 80. Hamburguesa, 180. El Super Pancho, 50. La gaseosa de medio litro, 60 pesos. Esos son los precios de una de las cantinas. Bueno, creo que es un informe para todas. Vamos a ver si podemos hablar con alguna de las señoras. Buenas noches. Estamos en vivo para Radio Máxima. ¿Cómo le va? Sí, sí. ¿Cómo va? Contame, ¿cómo le fue la primera noche? La primera noche se la bajó del lingo. La segunda noche bajó notablemente. Vino mucha menos gente también, ¿no? Mucha menos gente vino, sí. Pero también lo que impidió que mucha gente llegara por fin de este lugar, fuera a salvar a la queja puerta. ¿Vos pensás que fue eso? Porque la gente que entra por acá, se da la vuelta, le va a pagar un remito, le va a dar toda la vuelta por acá. Dice, ¿cuánto te fue un remito? Y viene mucha gente con criaturas. Vamos a ver esa noche. Bueno, ¿y ustedes cómo se organizan? ¿Cuánta gente trabaja en esta cantina? Bueno, hoy somos menos porque está el fútbol. Esta es la cantina de Unión. Está la cantina acá y está el fútbol en el club. Entonces nos repartimos mitad y mitad de esas personas. Pero somos, cuando llegan acá, somos ocho, diez trabajamos. ¿Para todos ellos es una changa, un ingreso extra? No, todos trabajamos a los nueve, porque somos comisiones. Ah, muy bien. O sea, ¿qué es lo que se genera? ¿Va todo para el club? Todo para el club. Si nosotros no hacemos tanto para el club, no hemos perdido tiempo. Claro, es para poder sostener las actividades, el fútbol y, bueno. Sí, lo que se vive grande, todo. Y hacer algunos arreglitos en el club. Bueno, ¿por eso se mantiene lindo el club? No vale. Sí, no vale. A ver, ¿qué es lo que más se vende? Si se vende el sándwich de bondiola. A mí me dijeron que la bondiola de ustedes es la que se rumorea. La bondiola posta a posta. Posta a posta, ya la teniendo. Así que está ahí mi hijo, el presidente. ¿Cuál es el secreto para que salga así? Ah, él es la que la... Yo te lo llamo, yo te lo llamo. ¿Vos decís que esa es tu carta, tu ancho de espada? Ah, vale, no vale. A ver, queremos saber cuál es el secreto por el que esta bondiola está muy buscada en el Corzo Matecito. A ver, nos vamos a acercar. A ver, nos vamos a acercar. Bueno, nos dice que vos sos el secreto de que la bondiola de este lugar salga tanto, ¿cierto? Bueno, no sé si es el secreto, pero hay un grupo de trabajo. ¿Usas carbón o leña? No, leña, espinillo. Espinillo. Es el que le da un saborcito. Sí, le da un saborcito. Aparte del dorado, se le da a ser bien doradita por fuera, entonces yo hago lento. No sé, por ahí hay gente que le gusta que le peguen una dorada más en la plancha o una dorada más cuando se corta el lujo arriba de la parrilla. Bueno, ¿y a qué hora compras o cuándo compras la bondiola? La bondiola a mí me la provee Imperio del Cerdo. Imperio del Cerdo hoy la compré. ¿Y ellos te eligen las mejorcitas? Sí, por lo general las mejorcitas, las mejores bondiolas son las más, las de los cerdos más chicos. Que son bondiolas chicas, pero son exquisitas. ¿Cuánto sale un sándwich de bondiola? Está 100 pesos. Y todo va para las ganancias, todas para el club. Todo para el club, antes de que yo me subí. Bueno, felicitaciones. A Usticia de Malacha, agradecerle a ustedes también por estar haciendo el reportaje a todas las cantinas y a todos los obreros de los clubes y las instituciones que están poniendo en el pecho las malas. Vamos a decirle a la gente que está escuchando, que venga el matecito, que sigue siendo divertido, que ahora está más sano. Desde ya, desde ya, que siga apostando el matecito, que es un curso de los barrios, un curso del pueblo, es el curso del pueblo. Y los necesitamos que vengan, que vengan, que concurran, que no pasa nada, que la segunda noche fue muy linda, muy linda, muy familiar. Y bueno, y las hamburgas y el conjunto están dando un gran espectáculo. Sí, 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 sí. Año a año se ve que las hamburgas se van superando. Los conjuntos van a valerco también. La verdad que se va tomando, como quien dice, un poquito más de profesionalismo en la cuestión. A pesar de que somos todos amatados, ¿no es cierto? Ya en el desfile ya va más con coordinación, escorio y lo que yo. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias. No, por favor, un gusto. Bueno, muy bien. Entonces, la bondiola espectacular. Hay varias personas que nos han recomendado la cantina de Unión para poder venir a consumir. Si lo que está buscando es una buena bondiola, veniste a esta cantina. Bueno, vamos a hacer una pausa. Y a la vuelta vamos a seguir directamente desde el coro popular Matecito. ¿Te gustaría un poco más de Eterno Carnaval? Después de esta pausa cortita. La magia del carnaval. ¿Cuál es el cuantos se carnavaliza? Eterno carnaval. ¡Aquí, aquí, 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 aquí te lo van a dar! ¡Dale! ¡Llevan la sabaldina bien y alto! ¡Aquí, claro! ¡Aquí, claro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Cantaro, gritaro! ¡Destiró para que te caen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Muy bien, seguimos directamente desde el corzódromo, ya viviendo lo que es la previa del corzo popular Matecito, tercera noche del año 2020. Bueno, pero antes de meternos con otros protagonistas, con algunos de los, bueno, vemos mucha gente de descenso civil, pero antes decía, de meternos con esto, dice que los carnavaleros son muy apasionados. Bueno, recuerda un par de datos para lo que será la cuarta noche del carnaval del país, bueno, la entrada general costará 600 pesos, sigue vigente el costo de, el descuento del 50% para toda la provincia de Entre Ríos, que está dando un muy buen resultado. Lo que nos decían desde la organización es que la cantidad de públicos de Guadalajara ha bajado un poquito, más o menos un 3, un 4%. La cantidad de gente que viene del resto de la provincia de Entre Ríos, que acceden también a este 50% de descuento, bueno, se ha incrementado en un 5%. También ha dado buen resultado estos acuerdos que se han firmado, tanto con PAMI, que les permite acceder a un 30% de descuento. Eso es válido para todo el país, 30% de descuento del PAMI y hay descuento en algunas ubicaciones, hay un sector que tiene el descuento pensado para este público. Así que una buena oportunidad y también hay distintos convenios con sindicatos, con distintas agrupaciones, así que en ese sentido también es un año donde están dando resultados de este tipo de convenios. Además hay que decir que mañana va a estar desfilando. En primer lugar, igual que lo que será la primera noche, le va a tocar abrir a Aracelí, en segundo lugar estará desfilando o Bahía y cerrará esta cuarta noche la comparsa Papelito. Los carnavaleros decían que son bastante apasionados y estaban escuchando. Uno nos dice, no nos dejes sin escuchar un poquito del vivo, de la música de la comparsa Arrayevilla, así que le vamos a pedir a nuestro operador que la tenga ahí a mano, vamos a pedirle en unos minutos nada más para poder equiparar y que no se nos pongan celosos los integrantes de la comparsa del Tiro Federal. Ahí va el vivo de Arrayevilla, tercera noche. ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Que se escuchan las palmas, 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 palmas! ¡Arriba todo el mundo, señores! ¡Esto se mira bailando! ¡Llegó la tricampeona! ¡Llegó a poner pasión! ¡Llegó a pintar de negro y dorado el corzódromo de Walehuaychú! ¡Señoras y señores! ¡Abran la pasarela! ¡Tremendo! ¡Sensacional! ¡Si vale la pena, che! ¡Mengenme más carnaval! ¡Y que tú dirás el center! ¡Mengenme más carnaval! ¡Ganen que vale la pena! ¡Mengenme más carnaval! ¡Llegó a ganar precisamente esa! ¡Para vivir la vida hay que poner un poco de carnaval! Y todo puede suceder Manos arriba Y así compasame toda tu alegría Manos arriba Baila, 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 baila Manos arriba Para seguir bailando Para seguir bailando Porque bailando se vive mejor Y fuerzas, 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 fuerzas Y dale que vamos llegando Y dale, dale que vamos Que vamos, vamos, vamos llegando Arriba, 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 saltando así ¿Quién quiere ver a la gente? Y dale, dale, dale que vamos Que vamos, vamos, vamos llegando Arriba, 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 saltando así ¿Quién quiere ver a la gente? Manos arriba Y así compasame toda tu alegría Manos arriba Baila, 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 baila Baila, baila, baila Es vida ¡Sí, guay, guay, chubo! Manos arriba Y así compasame toda tu alegría Y así compasame toda tu alegría Para seguir bailando Porque bailando se vive mejor Porque sueño un carnaval negro y dorado Porque sueño un carnaval negro y dorado Porque llevo tu bandera ¡Vuelvo a verte! ¡Vuelvo a verte! ¡Vuelvo a verte! Porque cada vez somos más Hermanados en esa pasión De llevar a la mierda ¡Vuelvo a verte! ¡Vuelvo a verte! ¡Gracias por ver el video! 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 Todos están de acuerdo con la medida del no consumo de alcohol, porque ellos lo que dicen es que favorece o priorizan que se acerque la familia. Sí, sí. Bueno, al principio, digamos, la idea era que, bueno, que no se tendría que haber prohibido el tema del alcohol. Son opiniones muy diferentes, ¿no? Hay muchos compañeros, incluso dentro del mismo municipio, algunos que lo piensan que sí, otros que no. Pero bueno, considerando la situación que teníamos y decidieron sobre todo las cosas del espectáculo y que realmente no se pierda la oportunidad de que sea la familia en la que se apropie a estos espacios, bueno, se tomó la decisión en conjunto, no fue una decisión solamente del municipio, sino que fue una decisión realmente consultada con todas las partes, los musegueros, con la gente de las cantinas, porque las cantinas incluso son los que más por ahí se afectan y ellos asumieron el protagonismo, la responsabilidad y acompañaron la decisión para cuidar justamente, como bien vuelvo a decir, el espectáculo, ¿no? Que bueno, que creo que se puede disfrutar tranquilamente sin alcohol, no ha sido un inconveniente, pero bueno, son cosas que hay que ir trabajando, hay que ir preparándonos culturalmente para toda esta cosa de lo social y que ojalá que en otros espacios, en otros eventos, en otras actividades, no sea una limitante, que podamos disfrutar y que esto no trascienda a estos espacios. Pero bueno, que sean los eventos muy tranquilos, que se pueda disfrutar, como decíamos, que sea una alegría, que sea una fiesta y que sea una fiesta popular como corresponde, ¿no? Cuando están previstas, esta es la tercera de cuatro noches más, bueno, viene el corso infantil, el entierro, ¿esa prohibición va a seguir, digamos, por lo que resta? Sí, 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 la edición es, digamos, para todo el evento completo, así que bueno, eso es una edición que tenemos que tomar, se decidió en conjunto, como te decía recién, y bueno, la edición unánime fue de que lo más subiéramos hasta el final. Así que bueno, esperemos que nos sigan acompañando la gente, que sigan estando, disfrutándola, y que, bueno, la podamos pasar lindo, ¿no?, como corresponde. Bueno, después será el momento ya de evaluar cuál es el resultado final, digamos, en base a la participación popular, y sobre todo porque hemos visto que ustedes están haciendo, ustedes, digo, desde el lado municipal, a través de los distintos talleres que hay, los barrios sobre todo, es como que se continúa generando más murgas conjuntos, ya hay gente que habla de ir pensando que el año que viene vamos a presentar y demás, son hermosos desafíos que implican el crecimiento, digamos. Sí, totalmente, y justamente, nosotros tenemos una construcción colectiva, en donde, bueno, aquí esto es parte de nuestra cultura, es una tradición cultural que viene hace muchísimos años y tenemos que cuidarla, tenemos que valorarla y tenemos que seguir fortaleciéndola, y creo que de esos grandes objetivos que tenemos, como gestión municipal y que apoya todas las tradiciones culturales que tenemos, por eso se han implementado algunos talleres, y el día este año seguir fortaleciéndolo, seguir haciendo más barrios, más espacios, donde los chicos se ponen a propiedad, en las colonias lo estamos haciendo, están los talleres, justamente en las murgas, también en nuestras colonias, nuestros chicos, apreciendo todas estas cosas que realmente nos llenan de alegría de verlos disfrutar, no solamente del río, de la fileta, de los espacios públicos que tenemos, sino también que los talleres de cultura, de educación, de tránsito, demás, en la integralidad, y la cultura no escapa de esta realidad, y por eso el taller de las murgas también están presentes con otros chicos, y ya apropiándose de todos estos espacios, y que ya cuando le abren de una murga, sepan de qué le está hablando, e incluso con la experiencia práctica de haber pasado también por haber tocado al menos una corneta. Bueno, muchas gracias, Adrián. No, muchísimas gracias a vos, y bueno, esperemos que hoy sea una hermosa noche, como viene presentándose, y que la familia lo pueda volver a disfrutar. Seguramente sí, ya se ve buena cantidad de público. Muchísimas gracias. Bueno, Adrián Romani, uno de los funcionarios más activos que vemos por estos días desde el lado municipal. Nos cerramos de esta forma nuestro programa, gracias a nuestro operador Santiago Huitkin, la frase de cierre, mientras estemos nosotros, siempre va a haber carnaval. Yo quiero verte cantar, en las premias se escuchan tambores, repiquetear, y hoy, sé feliz cantando, dale bien una suelta a la emoción, un mágico mundo encontrarás, en el eterno carnaval. Eterno carnaval. Eterno carnaval. Y un carnaval santa, y chico no es. Eterno carnaval.